NGV, 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 NGV 南, Rende Moreno, aquí viene esta nueva generación Una generación explosiva, llena de trinitos toloenos para estallar dentro de esta caula que hoy ya los espera El público de Aguas Calientes los sufre y los reconoce como una agrupación poderosa Señoras y señores, los herederos de Don Carmelo y sus muchachos, aquí está Sansón y Forastero, la nueva generación Dinamita. Gracias por ver el video. Arriba, del siguiente integrante de esta esencia. Hoy, está de regreso en Lucha Libre AAA. Y el público lo pidió ver aquí presentándose en verano legénero. No por nada se ha convertido en el negociante mayor. Una historia que comenzó con su señor padre, pero que hoy ha llegado hasta el evento escenar dentro de Lucha Libre AAA. Acompañando a la nueva generación Dinamita y con el chaleco con el que desfereaba su señor padre. Hoy el círculo se completa, porque para verano de escándalo, la llegada a esta Lucha en Jauna, ingresando por la puerta grande, Recibimos a el negociante mayor, con ustedes, Fresero Junior. Y ahora, verano de escándalo, tiene un para siempre. Después de siete años de ausencia, está de vuelta con el mismo odio, con la misma pasión, con la determinación de dejar marcado su paso por Lucha Libre AAA. Y todos los cuadriláteros, en donde él y sus apóstoles se presenten. La gente lo quiere, lo admira. Y es el número uno. Él es el número uno. Él es el número dos. Y el que viene atrás es el número tres. Y de ellos podemos decir que son la crema, de la crema, de la crema, de la crema, más allá de la crema, el matatán de la lucha libre, el que reparte el bacalao. Les damos la bienvenida a Aguascalientes y a toda la gente que nos ve en la televisión. Bienvenidos al mundo del Mesías. La crema, de la crema, con espíritu y historia, Susan Faulkner del infierno. Te cargó el payoso. Así lo decíamos, calientemente el grito es... ¡Psycho Circus! ¡Psycho Circus! ¡Psycho Circus! ¡Psycho Circus! Hoy arriba, esta tercia para tratar de entrar en esa jaula, pero para evitar llegar a la lucha de apuesta, el triple manía 32. Las generaciones siguen corriendo, pero la esencia continúa con estos gladiadores. Y hoy esta gente puede disfrutar con todos los que son seguidores de los Psycho Circus Ingresando, el número uno, la futura leyenda, Dave Beclaw Acompañado por la última pieza que se ha sumado a los Psycho Circus, Pani Klaa Y el gigante, el grande, Mordenklaa A verano de izquierda nos llegamos, los Psycho Circus Señoras y señores, en esta lucha en jaula, una condición muy importante El perdedor, la tercia perdedora, va directo al tomo de la muerte en Triple Manía, 32 El último que salga hará perder a su tercia Y esto inicial, y de qué manera, en esta lucha estelar, en este verano de escándalo Séptima jaula, que se lleva a cabo en este evento de verano de escándalo El público quería que regresaran los orígenes Pues aquí está, lucha en jaula para determinar el futuro de Triple Manía Y si hablamos de orígenes, tendremos que hablar de este mesías De sus integrantes, los apóstoles Los nuevos nuevos son justamente la generación dinamita Pero estoy seguro que también marcarán una historia muy especial Veamos qué sucede, los Psycho Circus Los campeones, sí Invictos en más de 600 luchas Campeones de tríos y campeones atómicos Vaya, ahora con nueva y nuevos integrantes Como el caso de Dave The Clown y el más reciente Paddy Clown, que están implacables Que están que no creen en nadie Como ocurrió en aquel 2007 Cuando debutaron en Chilpancingo Guerrero Querido José Manuel Trataba de salir ese Panic Clown Trataba de salir el fresero Se está viendo frente a frente En contra de Morderclown El que se va por el otro lado es Dark Escoria Pero ya lo está frenando Con ese machetazo Dave The Clown La futura leyenda de lucha libre Triple A Ahí están los golpes entre Espíritu Y me parece que es la primera vez Que se mide en contra de la nueva generación Dinamita Y está dejando a Forastero en malas condiciones Ya lo decías con los datos Y este evento, esta es la edición 24 de Verano de Escándalo Y todo arrancó en el año de 1997 Y con una lucha estelar en jaula de apuestas En donde estuvo Heavy Metal El hijo del perro aguayo Y el perro aguayo Enfrentando al cobarde, al picudo y a sangre chicana Y ahora que hablas de los orígenes Hay que recordar que una de las sedes favoritas para este evento Donde se desarrollaron el mayor número de veranos de escándalo De los hasta hoy 24 fue el torneo de cuatro caminos Seguido del centro de convenciones Tampico Madero, entre otros lugares Y que arrancó en el río Nilo En efecto este evento En tu tierra En mi tierra, bendita tierra Y ahora iremos a las fiestas de octubre Estén muy pendientes Si bien recuerdo En 7 de octubre En el auditorio Benito Juan En el evento de Héroes Inmortales Ahí está el impacto Y la forma como siguen con esos golpes Para el Mesías En la parte superior Ya llegó el apoyo de los apóstoles del Mesías Aunque ahora escoria Están midiéndose en contra de Dave La caída fuerte que ha tenido Sansón Para la nueva generación Dinamita Jesús Esta es su tercera lucha en jaula Tercera lucha en jaula Y vaya contra quien Vean lo que hace Fresero Junior Le quiere arrancar la mano A su enemigo Pally Cloud Pero las cosas cambiaron De un momento a otro Ahora es Pally quien castiga El máximo negociador También tiene para cada una apuesta Para Triple Manía Así que hay que seguirlo Con mucha atención Y ahora lo clave Le dijeron en la conferencia de prensa Tu futuro depende en Triple A De esta contienda Y se lo dijo el propio Latin Lover El director de talentos El impacto para Pally Cloud Sobre la esquina Así es como luce Esta jaula dentro Con 6 auténticos pesos Completos y mandando a Scoria Parece que es el primero Que se escapa a Scoria El integrante de los apóstoles del Mesías Oye que manera de escalar De Scoria Y se está salvando Y vaya que tiene experiencia Scoria Está saliendo el primer integrante De los apóstoles del Mesías Bueno pero hay que recordar Que el luchador que no jaula Que no salga Que no salga de esta jaula Hará perder a su tercia Cuidado El movimiento extraordinario Que hace el Mesías Que ahora pretende también escapar Esto le daría Pues desventaja Al tercer elemento Es decir A su otro apóstol El Espíritu Pero ya no salió Mesías Mientras tanto La nueva generación Dinamita Y su agregado El Fresero Junior Continúan dentro Lo mismo que Los Psycho Circus La tercia La tercia Que acompañará A los Vipers Y a la secta cibernética Saldrá de aquí De este momento De este lugar De verano Escándalo Derribe que le aplican a Sansón Lo hace Pani Clown En otra de las esquinas Está Espíritu Que en una jaula Perdió la cabelleta Y no la recuperó Para ya no volverla A tener Lo decíamos Siete jaulas Y un domo De la muerte La historia De verano De escándalo Que hoy También se está escribiendo Desde este palenque De la feria En Aguascalientes Con una gran entrada Sin una localidad El público Que siempre Lo recibe De la mejor manera Ahora es el Mesías Frenando Con espíritu Y allá va Con los golpes El Mesías Trata de escaparse Pero la persecución Está Morder Clown Llega el apoyo También de Sansón Y es que se trata De que no salgan Los integrantes De esta jaula Efectivamente Les daría mayor ventaja O menor posibilidad De aparición En el domo de la muerte Si acaso Saliera Mesías Cuidado Panic Clown Se está escurriendo Se está yendo Panic Clown Tiene un brazo fuera Pero La gravedad juega En su contra Se apoya Contra el grande El gigante Que vuela Va a salir Panic 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 Con una pierna Y un brazo fuera Está Panic Fuera Se va de la jaula Está saliendo Que golpe Hacia abajo Enviaron espíritu El impacto También Al bajar Al Mesías Que sufrió la caída Pues Sansón Ya se está saliendo Panic Clown Tenemos a dos integrantes Uno de los apóstoles Uno de los psychocircus Que ya han abandonado Esta lucha en jaula Que por el momento Parecen victoriosos Pero en realidad Le dan desventaja A su tercia Y si esta desventaja Se cumpliera Con una derrota Serían los invitados Al domo de la muerte Teníamos mucho tiempo Sin una lucha en jaula Jesús La última En donde La empresa Masacró Masacró Ahí Eleborizaba Y veremos ahora Cuál es la forma En la que el Mesías Ha dejado Al centro Del encordado Bienvenido De regreso A Triple A Señor Presero Junior Así es La bienvenida Como si fuera Su novatada Se va Se va Espíritu Se va Espíritu Atención En complementaria A la primera tercia Completa En escapar Ay no Deténganlo La nueva generación Dinomita Hace todo el esfuerzo Quien apoya Se va No Pero Escolia también Está apoyando desde afuera Claro Tiene que hacerlo Se va el Espíritu Ahí está Señoras y señores Se cumple Se cumple La profecía El Mesías Tiene A Espíritu Y a Escoria Fuera de la jaula Atención Lo que parece Una victoria Ahora para La Agrupación del Mesías O al Mesías Y su apóstolos Podría ser La derrota Del Mesías Si hace Es al Presero Junior Ya también Está por escaparse De esta jaula La última vez Que estuvo En una jaula No le fue Tramir Al Presero Junior Ahí está Frenándolo Dave the Clown Esta es la parte Superior Espíritu Pero también Queremos ver Que es lo que está pasando Dentro de la jaula Allá van sobre El Mesías Ya patea Para quitarse Y el Mesías Va a tener que iniciar Con este ascenso Para buscar Escapar La plancha Del Mesías Cayendo sobre Morderclown Golpe de este brazo Ese es el poder El ladrillo El ladrillo En el que se había Allá va Escoria De regreso Para tratar De salvar Al Mesías Y ya regresó Espíritu También Así que Olvida El único que ha salido De la jaula Es Paniclown Si Borre todo lo Antes dicho Los apóstoles Están de vuelta Dentro de la jaula Están de vuelta Para tratar de liberar Al Mesías Se escapa Escoria Qué velocidad Para salirse De esa jaula El Mesías Ya se va Lo dejó Espíritu Para que se escapara Espíritu Ya también Está escalando El apoyo Que está recibiendo El Mesías Para que salga De esta jaula Ya a la mitad Del cuerpo Se va El Mesías Se va El Espíritu Así que Con esto No irán Al domo De la muerte A triple manía Los apóstoles Del Mesías A luego Los apóstoles Qué gran trabajo Que hicieron Espíritu Escoria Apoyando Al Mesías Y convirtiéndose En los primeros En salir De la jaula Y salvarse De ir Al domo De la muerte En triple manía 32 Pero todavía no acaba Psycho Circus Contra La nueva generación Dinamita Y un invitado Y nos quedamos Con la pregunta Jesús ¿Qué tanto Puede hacer equipo El Presero Junior Con la nueva generación Dinamita Está subiendo La frente De Morderclown Se han quedado En inferioridad Numérica Los Psycho Circus Le ha mordido Ya los cuernos De la máscara Morderclown Y por el otro lado Tanto Sansón Como Forastero Se encargan De la futura leyenda Se encargan De David Clown En respuesta A tu pregunta Creo que el Presero Es un negociador Y sabe lo que le conviene Por eso creo Que apoyará Incondicionalmente A la nueva generación Dinamita A Sansón Y Forastero Concretamente Ahora dominadores En esta jaula Atacando La Psycho Circus Ya va Panic De regreso Va Panic Apoyar A sus compañeros Ah sí Aquí está Lo viste Antes que nadie Y sin importar Jesús De que esto Lo lleve Al Tomo de la Muerte Porque debe regresar Y se puede quedar Es que es un arma De dos filos Salir y dejar En desventaja A tu grupo O regresar Y volver a arriesgarse Mientras tanto Continuamos Escuchando la voz Del público Que quiere A sus ídolos Los años Echos Y otro sector Apoya La generación Dinamita ¿Cuál será De estas dos tercias La que irá Al Tomo de la Muerte Quédense con nosotros Gracias por seguirnos A través de todo El Judo for Space Continúa el ataque Del señor Grande Paniclown Se complementa Con Dave Y así atacan A sus enemigos ¿Quién quiere salir Antes? ¿Quién se va a ir? Atacando A los integrantes De la nueva generación Dinamita La última lucha En donde subieron esto Ah regresó Con el sombrero Paniclown Y en donde tiene Preparada una sorpresa Al fresero Sobre las cuerdas Derribada ¿Qué le está poniendo? Están preparando Paniclown La fiesta sorpresa Bienvenido Fresero Junior A Triple A Bueno pues esto No se lo imaginaba El fresero Y lo han sorprendido Los Psycho Circus Todo su poder Está encaminado Hacia este elemento Sorpresa De la nueva generación Dinamita Que asortó Tremendo impacto Y ahora ¿Qué esperan Para irse Los Psycho Circus? Seis pesos Completos Dentro de esta jaula El fresero Subiendo Sufriendo Al centro Del encordado Los que van a tratar De que no salgan Paniclown Ya se va a ir De nueva cuenta Ahí están Los codazos Sobre el rostro Para Dave McClown Se va por encima De la jaula Panic Tratando de escaparse Machetazo Y el duelo Entre Dave McClown Y entre Sansón Con esos impactos Ya Sansón va para abajo Sansón cae Pero el que sube No Ya no Derriban Una vez más Forastero Llega También se aparece Para castigar A Dave McClown Que se queda colgado Entre las cuerdas Y la jaula Ya salió Paniclown Así que Panic Ha salido Por segunda ocasión Y la catapulta Dinamita Sobre la esquina Sobre Morderclown Y Forastero También va a ser El primero Que sale De la nueva generación Dinamita Así que Se está escapando El primer integrante De la NGV Nos quedan Cuatro Dentro de la jaula No está dicho Todo Para la tercia De la nueva generación Dinamita No está dicho Todo Los Psycho Circos Por ahora Ya se va Dave McClown Ahora con esa leve ventaja La va a aprovechar Dave McClown Se fue Panic Ahora se va Dave Se va Dave Dave está afuera Y se quedan Entonces Fresero Se queda El señor Grande Order McClown El gigante que vuela Y Santón Así proyectan A El poderoso Morder El grande Buen Santón Haciendo equipo Que era la principal Pregunta Que tenía el público Quieren destrozar A Morderclown Y mandar A la quema Mandarlos Directo Hasta Triplemanía 32 Sobre las hojas Doble golpe De antebrazo Como trata de regresar Morderclown Demostrando que puede Batallar En contra de dos Auténticos pesos Completos Nuevamente Morder Con esas patadas Viene demostrando De que el poder Está hecho Un hombre Con una fuerza Sobrehumana Un tamaño gigantesco Pero un corazón El tamaño del planeta No se va Continúa con su castigo Y va a hacer Lo que mejor sabe Que es volar El gigante que vuela En una plancha El estilo único De Morder La cobertura De Morder Y dice que otra El público Le pide mal El público Quiere que lance Otra plancha Veremos si no se conocía Falta Falta Y aquí todo Prácticamente es válido Porque tienes que escapar De la jaula Paulearon a Morder Y ya le arrancaron La máscara Se ha quedado Sin incógnita El presero Junior Y Sansón Oye Se está peleando La máscara Ahora de Morder Todo le ha funcionado bien Santo cielo Que ocurre Ahí con Sansón Y Fresero Ya se va Sansón Ya se va Fresero No tiene máscara Morder Clown Van a salir De esta jaula La nueva generación Dinamita Y el Fresero Junior Sansón y Fresero Son los últimos En salir Morder Se ha quedado dentro Así que Podemos decir Jesús Ha quedado Y ya marcado El tomo de la muerte En Triple Mario 22 Definitivamente Se verán ahí Los Vipers La secta cibernética Y los Psycho Circus Limpiando las botas Bastante blancas Que tenía La nueva generación Dinamita Hoy El territorio se expande En el territorio De la nueva generación Dinamita Y de este hombre El Fresero Junior Faulento por detrás Y después Para que lo despojara De su máscara Y que quedara Morder Al centro De esta jaula Yo quisiera preguntarle A Piero Que fue La lucha que vio Después de lo que acabas De señalar Y que todos vimos El faul El robo de la máscara Pero que todo se vale Jesús Aquí no puede ser Descalificado por eso Es el último Que quedara Dentro de la jaula Y Morder Se ha quedado ahí Panic sabe Que va a ir a exponer Su máscara En el domo de la muerte Lo mismo que Dave the Clown Los Psycho Circus Han llegado A Triple Mania 32 Al domo de la muerte O sea que habrá Máscaras En juego En el domo de la muerte Y por supuesto Cabellera Será un domo de la muerte Espectacular Vayan por sus boletos A Lucha Libre AAA Lucha Libre AAA.com Y no se quede Fuera de Triple Mania 32 Aún tienen oportunidad ¿Y quiénes son Sus favoritos Para ganar O para perder? Porque están Los Bifos Fiscal Psicosis Y Abismo Negro Sí Estará La secta cibernética Cibernético Darkos Y Dark Huerta Y estarán Las máscaras De los Psycho Circus Paniclown Dave the Clown Y Morder Clown Que ha tenido Que recibir Asistencia médica Bueno Sí quedó En muy malas condiciones Morder Después de ese ataque A mansalva Del frontero Morder Yo me veo Que ha sido Aparece otra vez Este sitio Me la guarda Aparece una vez más El descontrol Tontal Termine esto ¿Qué sucede Cabina? Por favor Ayúdenos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?